Estamos en Buenavista, Quindío, un pueblo que para mí es muy especial, cosa de una ubicación privilegiada en plena montaña de la cordillera. Este es uno de los miradores naturales más hermosos que conozco en Colombia, una de esas vistas que te roba el aliento. Tuvimos incluso que hacer varias paradas antes de llegar a nuestro destino. Este hermoso paisaje realmente lo amerita. Hace unos días vi un video que creó Tulio Recomienda. Es uno de los creadores de contenido que más amamos en Colombia. Este video le mostró al mundo que en Buenavista, un joven llamado Pipe tuvo una idea de oro y se las ingenió para crear estos deliciosos amasijos, muy típicos en nuestro país, pero con un toque muy especial y sobre todo muy paisa. No se diga más, le pregunté a mi parcero Jesús si alguna vez había probado una emparepa, la famosa choribola o incluso marranita paisa. Y salimos rumbo a este hermoso pueblo, reconocido por estar ubicado a tan solo una cuadra del cielo. Acabo de llegar a Buenavista y estoy muy contento porque ingresamos justo por la calle en la que está ubicado donde vives. A solo unos metros del parque principal, vas a encontrar el famoso lugar donde se preparan estas delicias. Por solo $5,000 podrás disfrutar de un delicioso amasijo que te aseguro no vas a encontrar en ninguna otra parte. La emparepa es la tradicional empanada colombiana, pero en una versión muy paisa y es que está hecha en pura masa de arepa. Pipe también es el creador de la famosa choribola, similar a una marranita, pero en su interior tiene chorizo, plátano maduro y queso. Tuvimos el privilegio de que nos recibiera la mamá de Pipe. Compartimos un café y nos compartió cómo ha sido todo el proceso de estos famosos amasijos. Empezó haciendo arepas, arepas ahí en la calle y pues un día cualquiera dijo, mira, tanto el turismo en Buenavista, tanta gente que está llegando, mucha gente se devolvía porque no encontraban qué comer. Y un día cualquiera dijo, no, pues me voy a inventar unos huevos y se inventó la emparepa, que son unos amasijos todos en masa de arepas. Por ejemplo, la emparepa es con carne, pollo, chicharrón y queso. Entonces empezó con la olla a gritar, emparepa, sí emparepa y le comenzó a llegar gente. También se inventó que la marranita, que ya la marranita es con chicharrón plátano, mauriques, y después que la pokebola, que es con pollito plátano, porque los niños decían, ¿y para nosotros qué hay? Entonces, bueno, ¿qué hacemos para los niños? Entonces vamos a inventar las pokebolas para las de Pokémon y todo. Y entonces, locura, hasta los grandes comen la pokebola. Una vez vino una niña y le dijo a él que si quería participar en un festival gastronómico en el Parque de la Vida. Y entonces sí, fue, hubieron 5.000 tres horas en dos días y a las 2 de la tarde el muchacho se ganó el premio. Y después ya los mismos chefs hicieron pues como la cosita como para que Tulio recomienda venir a donde nosotros. Y ahí fue cuando ya mi hijo le mandó un videíto a Tulio invitándolo pues a que nos visitara. Y Tulio vino y nos visitó. Y desde ahí ha sido locura total. Muy agradecidos con Tulio, con el festival gastronómico que hicieron en el Parque de la Vida porque gracias a todas esas cosas es que mi hijo va así de bien, está muy muy contento, nos ha ido muy bien. Nos tocó ya abrirnos para otro local porque ya no, prácticamente nosotros trabajábamos en la calle, una vitrina en la calle y aún la tenemos en la calle y un local muy pequeño y teníamos la cocina y todo ahí. Entonces ya debido a eso la necesidad, la necesidad de que dónde vamos a meter tanta gente, la gente a filonadita en la calle, qué vamos a hacer con los calores, qué con el invierno. Entonces nos vinimos para este local y ya lo adecuamos, ahí vamos poquito a poco. Estamos muy muy felices y ya tenemos, estamos generando bastantico empleo. Ya hay muchos niños trabajando, niños que están estudiando en las universidades y están pagando las motos y entonces están felices, felices que porque con eso van a pagar las motos para poder ir a estudiar y entonces estamos muy contentos porque estamos generando empleo. Y pues yo soy la mamá y yo mantengo ayudándole pues qué más y uno con los hijos pues ayudarles siempre. Gracias por acompañarme en este vídeo.